¿Qué es la situación de Uruguay? Y bueno, no podemos tomarlo de mala manera si es una decisión del Gobierno Nacional Uruguayo, aunque entendemos que es una lástima. Yo he dicho varias veces que la recuperación económica de ciudades fronterizas, como lo son Concordia, Gualeguaychú y Colón, podría ser prácticamente en dos meses. Pero bueno, esta pandemia nos ha atacado de una forma en la que muchas veces tenemos que obrar un poco también con la cabeza y con el sentido común y lamentablemente prevalecer esto y no la economía. A eso mismo también nos íbamos a dirigir. Vos en su momento comentabas que se iba a recuperar en poco tiempo todo lo que por ahí se pudo perder. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo lo están viendo también? Porque el ciudadano de la República Oriental del Uruguay, de salto precisamente, cuando viene a Concordia, no solamente viene a pasear, a recorrer, sino también se puede quedar a comer, por ejemplo, en un fin de semana largo. Totalmente. Nosotros pensamos que lo que podemos tener hoy por hoy, los recursos que tenemos, mucho tienen que ver con lo que el uruguayo vino y dejó en la temporada anterior, el año pasado. Y es lo que hace que hoy, de alguna manera, estemos prevaleciendo en este momento. Pero una situación realmente muy compleja hubiera sido muy positivo que el uruguayo pueda venir, con un cambio hoy de 4 a 1. Bueno, pero bueno, ya te digo, esto es una situación que yo le he puesto en un ejemplo, que es como tener la farmacia a 20 metros y no poder salir de tu casa y tener la cura. Creo que sería algo realmente muy bueno para el comercio. Pero bueno, hoy no se puede. La comisión directiva y la asociación y todo el sector está, obviamente, a favor, a favor de los cuidados que se toman. De algún modo en disidencia, porque creemos que estas medidas afectan verticalmente al sector. Realmente habíamos empezado, de algún modo, a trabajar. Pero bueno, también entendemos de que, mientras se pudo, avanzamos con medidas que incluso en otros lugares del país no se avanzaron. Tuvimos un avance horario, tuvimos un avance con el tema de los shows, que también favoreció a los artistas locales que necesitaban trabajar. Pero hoy la situación en Concordia se ha puesto complicada y obviamente, bueno, el sanatorio va tomando volúmenes, el sanatorio y el hospital va tomando volúmenes que hacen a la preocupación. Incluso el virus ha atacado a gran parte de la gente que tiene comercios acá en el centro. Por lo cual, de algún modo adherimos a esta medida porque también es importante que todo el sector comprenda de que, si esto puede pasar ahora, para poder tener una temporada, sea mucha o sea poca, eso es importante. Mejor que suceda ahora, que lo contengamos y que podamos tener un verano con el cual no tenemos grandes expectativas, pero que bueno, que por lo menos podamos tener algo de gente aquí en la ciudad. Hoy es un momento para cuidarse mucho.